¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si estás con ansias de ver el capítulo 14 de Desafío Jetbox 2022, dale like a este video si estás con ansias de ver el capítulo 14. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver Desafío Jetbox 2022. Estamos hablando del capítulo 14 que primeramente voy a darte los horarios de México, Centroamérica, que va a comenzar a las 7 p.m. para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 8 p.m., Estados Unidos, Bolivia, Venezuela 9 p.m., Argentina, Uruguay, Chile 10 p.m., en España una de la madrugada ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir Desafío Jetbox 2022. Ok, amigos, noticias para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de Caracol TV. También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo estará pasando el canal oficial de Desafío Jetbox. Ellos lo estarán pasando el resumen completo después del en vivo. Se va a dar el día, estamos hablando hoy, lunes 28 de marzo de este año 2022. Déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando, de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante, más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los capítulos correspondientes de Desafío Jetbox 2022. Bueno, amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video.